¡Suscríbete! Se dice que los fertilizantes son el alimento de la planta, ya que aportan nutrientes que contribuyen a la funcionalidad biológica del cultivo y ayudan a la composición de sus raíces, hojas y frutos. Asimismo, la protegen de cualquier enfermedad o plaga que pueda presentarse. Al llegar al departamento de Rizaralda, concretamente al municipio de Santa Rosa de Cabal, nos topamos con Camilo Becerra, agricultor y productor del hulo de la región, quien nos enseñó cómo se lleva a cabo el procedimiento de fertilización foliar y cuáles son los nutrientes específicos que necesita un cultivo del hulo desde su siembra para que crezca correctamente. Una aplicación foliar es una aplicación que se usa para aplicar por medio de, en nuestro caso, o bombas manuales o bombas de máquinas. En otras zonas usan algo que se llama estacionaria, que es una motobomba con una manguera, para aplicar diferentes productos, ya sean fertilizantes o fungicidas o plaguicidas a la planta en su área foliar. Por eso se llama aplicación foliar, que hay un cubrimiento completo del cultivo. El hulo es una planta que está en constante crecimiento. Tanto su fruto como su flor nacen rápidamente. Es por esto que se necesitan aminoácidos que, gracias a sus cadenas proteicas, ayuden a la conformación de los tejidos del cultivo, además de nutrientes como el magnesio, calcio o boro, que potencialicen y fortifiquen sus cualidades, garantizando una producción sana. Otros elementos importantes que se deben tener en cuenta son la aplicación de menores. Más que todo, por ejemplo, en el cultivo del hulo como tal, el boro, porque el boro es un elemento importante en el proceso de cuajado de la flor, de pasar de la flor a fruto, porque me genera las características de la flor que permiten dicho fenómeno, o sea, me genera un mejor pistilo. Otro importante, porque yo termino suministrando calcio y magnesio, magnesio lo empiezo a usar a partir de cosecha, que es cuando la mata requiere más cantidad de nutrientes, magnesio, y empieza a mostrar las deficiencias. Y calcio porque es importante para la formación del fruto y fortalece al fruto. Para que la fertilización foliar funcione verdaderamente, las aplicaciones deben realizarse con un coayudante que permita aumentar la eficiencia y el tiempo que el nutriente va a estar alimentando la hoja de la planta. Esto dependerá de la aplicación que se quiera realizar. Si es un nutriente, se usarán aceites, y si es un insecticida o fungicida, se usará un producto siliconado. Por ejemplo, si voy a aplicar un aminoácido o un nutriente foliar, usamos aceites, porque el aceite me permite, me facilita la entrada del nutriente a la hoja. Y me genera un mayor cubrimiento y me da que el nutriente quede más tiempo, porque la idea es que para poder que la hoja absorba, el nutriente, entre más tiempo esté mejor, si se me va, no va a absorber toda la molécula. Cuando voy a aplicar, por ejemplo, un insecticida, el ácaros, cuando tengo un problema de ácaros o quiero hacer algo, o cuando voy a aplicar, que decía que aplicaba el osado, lo polical, que me controla mucho ácaros, aplico un producto siliconado. El siliconado me hace una gota muy pequeña y por ende me ayuda a un mayor cubrimiento de la planta. De igual manera, tendrá que seguirse un orden y tiempos específicos. El cultivo tiene una duración de 18 meses, pero dichas aplicaciones deberán realizarse solo durante los primeros 15 meses, ya que en los últimos tres comienza el ciclo de caída de la planta. Yo le aplico foliares hasta el mes 15, siendo entre el mes cero al mes cuarto, más que todo fósforo, del mes tercero adelante, empiezo a aplicar calcio, boro y magnesio. Y ya del mes quinto, 16 hasta el mes 15, aplico más que todo potasio para su llenado. Las aplicaciones foliares, además de proteger y nutrir, controlan también el estrés de la planta del hulo, el cual puede darse durante la siembra o por cambios climáticos fuertes. Puede ser que la mata mantiene constantemente estresada porque mantiene constantemente produciendo, esto es una variedad muy productiva. Estas aplicaciones son excelentes complementos que ayudan a la formación normal de la planta, pues aumenta y mejora la calidad de la producción, convirtiéndola en una estrategia altamente rentable para grandes y pequeños agricultores. ¡Suscríbete al canal! Dice la ley que 19 matas, pues si yo tengo esas acá, hace por ahí unos seis años que conseguí las semillas. Nos dimos cuenta que tiene un potencial muy alto, comenzamos a experimentar, que sé que tiene muchas propiedades medicinales. Si hacemos el té en agua nos sirve para los dolores, si lo hacemos en leche ya tiene otras propiedades. El éxito del cultivo, el cual utiliza para fabricar ungüentos y bolsas de aromáticas, estaría en la selección de las semillas. Es difícil de pegar cuando las semillas no son nativas, hay de varias calidades de cannabis, pero todas son muy originarias de acá, entonces la semilla está climatizada y prende muy fácil. Sé que hay una que le dice moño rojo, que la negra caucana, que la sativa. Esa selección se hace con observación detallada y con la ayuda de un vaso con agua. Las únicas semillas que germinan son las que después de 24 horas llegan al fondo del vaso, las que flotan o se enciman no servirían para sembrar. Hay que mirar las más redonditas, las más cafecitas, porque si tú siembras como recoges no te va a servir. Ya aprendí que si solo siembro las más cafecitas y las más redonditas y así el porcentaje del 8%. Si las metemos verdes, a mí no me revientan, tienen que ser secas, las seco a la sombra. Por la vulnerabilidad de la planta al ataque de plagas, nuestra entrevistada recomienda realizar germinación en almácigo y bajo techo. Toca sembrar las materitos para mantener la cuidada alta del suelo. Vamos al monte, la tierra que los palos ya se han desecho, que es un polvito, la traemos y en esa se hacen los almácigos. Se hace el almácigo, la plantita revienta y ahí ya la pasamos a un materito más grande porque los animales son muy adictos a comérseles las hojas. El trasplante, es decir, la siembra de plantas en el suelo definitivo, se realiza a los 45 días de germinada. Al mes y medio ya están así, entonces ya las podemos trasplantar al suelo o a las macetas. Igual pues, yo casi siempre las siembro en tarros grandes, pero igual se pueden sembrar en el suelo, por decir algo, la de allá se vuelve un árbol porque es una sativa, nunca echa moños, simple da hoja y hoja y hoja y hoja. Establecido el cultivo, las labores más comunes serían el control de plagas y la fertilización. El grillo, la mocha, la babosa le gusta mucho, entonces hay muchos bichos que les gusta y cuando las plantas están pequeñitas. Si están bajitas, eso ahí mismo se las come. Vienen muchos bichitos, entonces la fumigamos con ají, se utiliza el componente de ajo, ají, jabón de la barlosa, líquido y se le echa una cucharadita de bicarbonato de soda para hacer el preparado y con eso se fumiga para evitar los bichitos. Cada mes se hace abonada en el día con agua, con humos. Otro trabajo fundamental en el cannabis que se cultiva en el predio El Patio de Pijao tiene que ver con restringir la floración. Aprendí que cuando hay una planta que se me florece, que es macho, entonces me toca arrancala, ahí mismo, porque ya las abejas polinizan ahí mismo y todas se me dañan, entonces ya no dejo sino solo las hembras. Y eso hace que me dé producción de moños sin tener machos. De pronto no es tan fructífera y no da unos moños grandototes. Cuando la gente aprende a manejar el macho y la hembra, poliniza mucho mejor y da unos moños espectaculares. Yo no he aprendido, la manejo muy manualmente y para las aromáticas solo se pueden utilizar las hojas, porque el moño es muchísimo más fuerte y te tiende a marear la persona, le puede dar mucha taquicardia, qué sé yo. De los moños se hace la pomada, se saca aceite, pero el aceite que saco tampoco lo recomiendo para la tomar. Mucha gente recomienda el aceite para tomar, yo personalmente le digo a la gente que no, porque se volvería un tramadol o una morfina. La calidad de las aromáticas y los ungüentos fabricados en el patio de Pijao depende también de la cosecha y post cosecha de cada una de las hojas. Se coge las hojas de la planta verde, se ponen a secar a la sombra, porque cuando las plantas se secan al sol se pierde el potencial medicinal, deben de ser secas a la sombra, solo con el aire. Se revuelve y se empaca en papeleticas, estas plantas se secan, se muelen y se cocinan al baño María y sacamos esta pomada que la podemos garantizar 100%. El cultivo no tolera el encharcamiento, prefiere tierras compuestas de arenas, limos y arcillas, ricas en fósforo, potasio y oxígeno, con temperaturas entre los 20 y los 30 grados centígrados y humedad relativa entre el 50 y el 70%. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de las ciencias de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos una cita bien temprano, pero que en madrugada Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta entonces. ¡Gracias!